bienvenidos de nuevo al callejón de las maravillas acabamos de ver la gran senderos de gloria de stanley kubrick del año 1957 quien lo diría yo siempre que pienso que es el 57 es un número no no sé es que me parece una película de ahora de ahora no sé muy bueno de hecho es muy atemporal porque es una obra maestra es un clásico y al cine en españa que tardó casi 30 años en estrenarse y en francia también y en francia también sí sí ahí es mucho más actual claro y de todos modos es una película ahora tan necesaria ahora que otra vez suenan como las trompetas de guerra no es de esas películas que hay que recuperar cada cierto tiempo porque el discurso que tienen desgraciadamente no ha perdido vigencia no la sin razón de la guerra la locura claro que no la nos la tienen que poner claro la tenemos con el de occidente pero también mucho más en otras partes claro mundo no que en todas partes del mundo en todas las partes del mundo de guerra la guerra es la guerra para todos aquellos que matan porque creen que es que tienen que matar ya a otro ser humano no se justifica por lo que sea pero pienso que la peor respuesta que se puede dar a la agresión o el terrorismo es con más muerte y más destrucción y más y de esto habla esta película un poco está defendiendo bueno yo creo que no habla tanto de eso como la propia defensa de la vida de uno y de sus pero sí que habrá más de juicio lo absurdo de muchas decisiones que únicamente tienen una vía militar no en esta película por eso después se prohibió esta película y es que pone en duda un poco todo el estamento militar en cuanto a las jerarquías está muy bien las escenas en cómo se tienen que controlar las órdenes de mando hasta que al final ya se llega al extremo en el que ya dicen no si yo no tengo una orden firmada tal y cual yo no puedo obedecer esta orden se pone en tele a juicio todo ese tipo de cosas al final mandas carne de cañón a matar a otros o a inmolarte tú mismo pero por por poder hay otros trasfondos como dice esta película como esta película al final los intereses de unos pocos pero luego también en la vida de otros confluyen circunstancias extremas porque es verdad que los personajes como se dice no en esta película una de las frases míticas probablemente la más conocida es esa definición que se hace los patriotas no que es la patria es el último refugio de los canallas o algo así dicen bueno que también es verdad que este gerifalte enloquecido que manda incluso bombardear a sus propios hombres verdad como al final es verdad que se ve castigado no le digamos a ver en la película pero se intuye que va a haber represalias en contra suya y que de alguna manera prevalece la razón que estaba defendiendo este hombre que en su vida civil en kirk douglas era un abogado criminalista entonces bueno de alguna manera sí que al final aunque es una película que desde luego te deja un regusto muy triste pero sí que es verdad que prevalece este espíritu un poco tiene un al final una salida positiva sobre todo también con la escena también tan potente de la cantina con la chica prácticamente yo creo que la única mujer que aparece en toda la película que también ahí se gira un poco se da la vuelta a la tortilla no para cubrir al final lo que hace es introducir un poco de aliento que esto seguro que lo sabes tú santi porque creo que esta película se abarajaron diferentes finales y hubo varias posibilidades de cerrarlo y creo que eso fue una decisión de kubrick que de alguna manera había un final feliz planteado un primer final feliz que lo escribió el propio kubrick y entonces cuando llegó el guión a kirk douglas lo leyó dijo un final feliz donde no los ejecutaban y decía y esto porque dice porque quiero ganar mucho dinero con esta película eso le dijo cubrimos no se sabe si eso fue cierto o no pero eso es una frase que parece que no hay testigos de esa conversación pero el primer guión efectivamente que figuran los créditos de jim thompson el maravilloso y terrible autor de novela negra americana autor del asesino dentro de mí o de 1280 almas y tal que siempre se inspiró en su padre que era un sheriff bastante alcohólico y psicópata para sus personajes desquiciados y asesinos gratuitos y tal jim thompson paradójicamente por encargo de kubrick con el que había colaborado ya en the killing en el atraco perfecto construye un final un final feliz pero es kirk douglas el que pensando a la mayor gloria de douglas precisamente pero escribir douglas pero no son él se encargó de decirlo y de hacer que thompson volviera a nueva york contrata a un tercer guionista que figura también en los créditos ahora no recuerdo el nombre y cambia en el final esto que le permite el lucimiento total en la faceta de abogado criminalista en su alegato que sabemos que es perdedor pero que es humanista y efectivamente triunfó ese final ácido que comentaba david pero digamos había había otra se abrieron de inicio kubrick vio otro final en el que no se ejecutaba nadie y bueno al final yo creo que va a la gloria de kirk douglas el agorrer y a la gloria del propio stanley kubrick porque la película con este claro no pienso que es mucho más coherente y sobre todo se remarca el carácter de denuncia que tiene la película no si no no hubiese se hubiese convertido en una película más de género más una ficción un poquito más idealista pero de esta manera claro la denuncia cobra sobre todo mucho más sentido y más fuerza sobre todo por lo clínica de la ejecución no es una ejecución clínica y es brutal como la desarrolla brutal con el contraste de los tres personajes incluso con este pobre estuido que le despierta le dan el pellizco que ya anuncian escenas previas están crueles espero y luego el remate es es brillante lo están comentando en la mesa mientras comen los generales que bien mueren todos muertos o sea parece que pareja ejecución parece como un sketch de faemina y cansado contra el absurdo lo contrapone muy bien esas escenas de salón con las trincheras como la guerra se hacen estos salones y las trincheras como lo hacen a través del juego de ajedrez que es esto me recuerda una película de este mismo año de 1957 otra de las grandes obras de arte de la historia del cine el séptimo sello esa esa partida de ajedrez con la muerte aquí también es una parte de ajedrez con la muerte es una es que esta película tiene la estructura de un tablero de ajedrez y luego esas comidas en esos salones franceses maravillosos una vez más se ve el acierto que tenía cubrir siempre a la hora de elegir los decorados de sus películas y de levantar estos maravillosos escenarios aquí es un palacio real por supuesto pero qué bien lo filma que bien lo aprovecha y sobre todo cómo juega cómo desarrolla la puesta en escena mediante el movimiento de los actores o con estos trucos de iluminación no hay que olvidar que cubri que antes que un gran director había sido un gran fotógrafo y eso se nota en cada fotograma de la película desde el juego con la profundidad de campo con las angulaciones de cámara con las diferentes lentes eso por un lado y por en el aspecto estético digamos pero luego también está pues eso el movimiento de los actores en el plano como consigue que una conversación entre dos personajes se convierta en algo apasionante algo dinámico algo que está vivo y que tú como espectador no puedas liberarte de ese hipnotismo que la película está ejerciendo sobre ti desde la película dialéctica completamente el se os fijáis en el arranque en el planteamiento ya en el ofrecimiento civil y no que hace el general máximo adolf menú que hace un papelón y como el otro cambia el chip y decide ir a la entrada al trapo con la excusa de que no es su ambición la que la que le mueve a esa empresa perdedora que todos saben que es perdedora y luego cómo se cierra el ciclo con la denuncia de del coronel de kirk douglas de que ha disparado contra sus propias tropas y que eso justifica de algún modo la represalia y le ofrecen a él el ascenso el puesto del otro el prometido al otro pero como él rechaza y como hay ese desvelamiento del otro de repente no entiende nada dice como usted iba por ese puesto por rompe el código la ética del humanismo que tú decías de kirk douglas rompe entonces el otro dice a un idealista comprende porque el idealismo existe incluso en esos niveles pero decía que es dialéctica porque lo que comentaba es antes y porque no ha perdido vigencia senderos de gloria en un momento en que se vende que la guerra es como un videojuego porque en un momento dado de la guerra se acabó el videojuego ya no estamos jugando ya no estamos en un cuartel general en un casino en un salón hay hombres y hoy día también mujeres frente a frente carne sangre trincheras disparos y esta película no tiene enfrentamiento eso no cambia nunca esta película no tendría sentido sin esa maravillosa escena del asalto al hormiguero claro las trincheras que además el propio cubri maneja la cámara esta mano no iba siguiendo a aquí darlas esa cámara la maneja él personalmente o sea que es por apoyar el argumento que hablabas antes no tendría sentido sin ese contraste ahí es donde se ve esto siempre me he preguntado si cubri que elegiría personalmente habría un director de casting elegido adolf men you por bueno ya está totalmente desfenestrado este actor porque participó muy activamente en la casa de brujas y no había vuelto a hacer nada porque además fue por así decirlo de las más acusicas yo no sé si lo eligieron para este papel porque el papel es muy mezquino es el más astuto pero es el más mezquino de todos eso que mueve los hilos todos los hilos el que mueve los hilos en esta película es stanley kubrick ese es el que mueve los hilos pero por eso precisamente como sale kubrick era era tan inteligente y también tenía claro yo no sé si lo habrá elegido como pues igual que eligió a timothy karey el de la venda el que pide la venda sobreactuaba era un actor nefasto malísimo el kirk dallas estaba enfadadísimo con la falta de profesionalidad de ese hombre para la escena que entra en la última cena a la prisión tuvieron que cargaron como 86 pollos porque cubrirlos iba cambiando de una toma a otra y el otro estaba que se subía por las paredes diciendo pero por qué coges a este entonces él comentan que había tomas en las que a lo mejor repetía 80 90 tomas las que fuere no y entonces cuando kirk dallas como productor estaba delante decía esto está mal esto no sé qué entonces el bajito comentaba su operador ojalá esta sea la buena porque a éste no le gusta así de retorcido era stanley kubrick decir si a éste no le gusta a mí sí me gusta a mí me va a gustar o sea esas son las maquinaciones que tenía él él era como un militar de alto rango en las películas y de hecho llegó a su máximo exponente exponente cuando hizo espartaco se sintió ya como un de hecho cuando hizo senderos y gloria kubrick estaba ya considerado el niño prodigio de hollywood del nuevo niño prodigio y realmente esta película causó un impacto tan tan grande que luego la siguiente que fue espartaco en la primera opción el primer director era anthony man pero empezaron a rodar la película y hubo problemas que ir darlas no le quería y inmediatamente que ir darlas dijo que la cubri y ya no volvió a repetir más ya dijo ya he tenido ya demasiado sí pero fíjate cómo se dio cuenta de lo que podía haber hecho este tipo con el que seguramente tendría más de una y más de dos discusiones porque también hay que decir que dallas tenía un carácter fuerte y controlador sí muy como buen productor que era claro así de bien salió la película pero fíjate que tuvo buen ojo y dijo las por ciertos 100 años y aquí sigue sigue entre nos sigue entre nos está aquí no sabemos por cuánto tiempo pero bueno siempre estará con nos daulas no tuvo problemas con el macartismo no darlas daulas no porque se va a rodar fuera porque esta película está rodada en alemania eso fue insistencia de stanley kubrick idea de kubrick y quiso rodar lo más cerca posible de los escenarios reales donde aconteció la acción y en francia no le no le admitieron por el tema del guión pero no creo que impidieran que hubiera censura en los años 50 en francia para impedir un rodaje pero eso lo puedo entender dentro del aspecto un poco digamos totalitario que tenía el golismo también que en el fondo era un general metido a premier estadista pero pero el hecho de que rodaran en alemania me parece para eso te vas a bélgica donde estaban las trincheras la mayor parte en cuanto a la producción por el clima por extras por ahí tanto en alemania pero en la película no vemos ni a un solo alemán no vemos al enemigo ningún momento la mujer alemana pero que es un símbolo de vemos sus bombas sus bombas constantemente en otras películas bélicas pero eso es una opción muy inteligente por parte de kubrick porque primero la escena final cobra más fuerza así no cuando de repente sale un alemán una alemana en este caso a la que parece que se van a devorar allí mismo de repente descubren que además de alemana es persona y por eso se emocionan es esto que esto que se suelen decir de que si no conoces al enemigo nunca le vas a tener respeto no le vas a tener consideración entonces eso hace además eso hace que te concentres más en el drama real de la película donde el enfrentamiento es dentro del mismo bando verdad de sí 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 porque si no se polariza los alemanes son los malos los franceses esto ayuda a ver que todos son grises sí y ese pues las diferencias entre seres de la misma especie de la raza humana y como el enemigo lo puedes tener dentro también como tu propio superior puede bombardear a tus propios soldados o como se toma esta decisión absurda de bueno pues vamos a de forma ejemplarizante vamos a ejecutar a esto para porque esto va a reforzar a las tropas de la moral la moral de las tropas que esto está basado en un hecho real que ocurrió en las trincheras en el ejército francés hubo una serie de unidades militares que se revelaron que se revelaron porque llevaba muchísimo lo que muestra la película llegaban allí muchísimo tiempo no avanzaban y se negaron a ir a la muerte una muerte segura cuando no y de hecho ejecutaron unas cuantas personas de manera ejemplarizante entonces la base de la novela es brillante la escena en la que van caminando por las trincheras los dos paseos por las trincheras son brillantes tanto cuando viene el de alto rango que precisamente se para hablar con los tres que luego van a ser habla justo con los tres personajes que van a ser luego y por supuesto el paseo de michael douglas y con todas esas bombas cayendo dices pero bueno quién se va a atrever a salir que él saca fuerzas de flaqueza y sale pero dices ya llega un momento en que ni él puede salir le cae un cadáver encima y vuelve porque dices es que ya igual va a intentar salir claro ya no puede por mucho valor que tengas y esos maravillosos traveling de stanley kubrick creo que es lo más icónico al final de la película la imagen que ha pervivido y que pervivirá siempre de esta película que yo me imagino que el espectador de la época se quedaría patidifuso en la butaca diciendo que esto no lo había visto nunca porque es verdad que no se había visto nunca en las películas películas que se han hecho en eeuu en toda esta época siempre ensalzan el heroísmo el patriotismo no sé qué pero aquí como bien señalabas al principio es el humanismo están todos aterrorizados están todos como niños al frío el hambre están dices pero como para salir allí a que me peguen un tiro pero que sin razones está bueno y ya claro y el el colmo de la sin razón es cuando tus propios compañeros tus propios camaradas te quieren tirar bombas encima sí sí te quieren matar llegas a un paroxismo y dices pero yo ya no entiendo nada o sea que qué sentido tiene la vida no es la deshumanización de la guerra que al final es la crítica que hace esta película no y lo que pone un poco en entretela yo creo que me está en las escenas de las tenincheras que las podría haber foto parecen fotografías de robert kapa no de unos años antes tiene este verismo tan potente dentro de que es una película que está como hecha casi con con cine documental sí sí no pero al contrario o sea está muy 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 elaborada a mí lo que me sorprende mucho de senderos de gloria es que es una película que dura una hora y 25 minutos y donde no dejamos de hablar cosas tan intensas que suceden porque porque está depurada hasta lo mínimo se han ido quedando kubrick se nota que ha ido recortando 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 no recortando en el sentido de montaje de ahora aquí todo esto y me quedo con lo otro sino que ha empezado cuando ha rodado ha tenido el material más conciso más concreto que se podía tener para que efectivamente la película no se distraiga con otras cosas y sea directa directa a la emoción del espectador entonces en realidad es una película en la que los tres actos se diferencian muy bien en el guión donde una escena sucede a la otra de una forma absolutamente lineal y de una forma pero muy clara también no se andan con rodeos y por las ramas pura acción y entonces no ni le sobra ni le falta nada y en ese sentido es de una concreción como yo creo que pocas veces se ha visto en el cine y tuvieron que tener un asesor militar muy bueno no porque se reconstruye la la guerra tristemente célebre guerra de trincheras no que duró tantísimos meses años incluso no se reconstruye de un modo con un realismo lo que dices tú de una veracidad tremenda y luego de otro aspecto que de repente la película claro se transforma en una película de juicios que es algo también muy muy de cine americano pero en este caso como para cuestionar todo el código de justicia militar es decir los mecanismos la farsa antijurídica que consiste en los procedimientos sumarios de en combate no que no hay ni transcripción taquigráfica y dentro de todo ese entorno absolutamente antijurídico que ya están condenados de antemano están sacrificados son cabezas de turco el alegato maravilloso y estremecedor no de del personaje de que duglas sí pero qué bueno que piensas en un mundo real esto en un mundo de cine es genial porque al espectador le emociona pero en un mundo real un militar de alto rango no suelta un speech así ni jarto perdón que lo diga así porque es el fin de su carrera realmente estando rodeado de víboras como está alguien suelta esa verdad tan categórica que a todo el mundo les llega y vamos esa persona está fuera del ejército pero al día siguiente una empresa es que esto es así en todos lados pero hay una cosa que quiero comentar antes me gusta que este fiscal tan fiero tiene una postura así como no muy se pavonea delante del jurado y de cómo los acusa y como tal igual pero luego cuando ya está en el juicio o sea cuando ya está en la ejecución su tono es más bajito ya lee la carta como diciendo ahí vaya ahora esto es real porque esto él se lo tomaba casi como una ficción no cinematográfica sí sí como diciendo bueno pero ya van a jugar al juicio ahora así esto es el juicio pero ahora es real y entonces brillante la escena en la que el otro coge al que ha elegido al otro porque le interesaba y tú vas a ser el que los ejecuten kirk douglas ahora vas a llevar tú el control es un castigo un acto de justicia que se puede permitir que el douglas se basa la jerarquía poner al frente del pelotón al que sabe que ha falseado los hechos al verdadero cobarde pero fijaos que habilidad la de kubrick aunque todos conocemos esta escena porque se habla de ella sin embargo no la llegamos a ver o sea esto la película visualmente lo omite y yo insisto una vez más que yo creo que es por no distraer de lo que realmente es el objetivo de esta película o sea cualquier otro director hubiese tenido la tentación de filmar esta escena dramáticamente tan potente de que el otro se acerca a darles el tiro de gracia y todo esto si además con la película eso no lo vemos es insisto más en la idea de lo brillante la disculpa brillante la disculpa final o sea se acerca sabe dice es el gran momento porque el espectador también quiere ver eso eso tenemos que verlo y entonces se le acerca le mire dice lo siento y el otro de alguna forma no estás como el ajusticiado que no no de alguna forma de que vas a hacer ya si ya ya no te queda nada pues perdonas el otro asume que les ha tocado que a él le ha tocado un rol el rol malo y al otro el de todas maneras cada uno de esos tres personajes se lo toma una manera claro porque hay uno que está prácticamente uno no se lo toma directamente está anulado sí sí pero y otro que qué bueno que está fuera de sí ante la situación y el otro que mantiene más la calma que viene introducido hasta el personaje del cura no como un vínculo un poco entre los extremos momentáneos sí pero está muy bien y luego por supuesto los actores claro cómo están ya no sólo quiere dar las gestas excepcionales en esta película sino en general todas estas caras que luego a los que no les ponemos nombres porque no son nombres conocidos pero qué bien están elegidos para el casting que el sargento que parece un que comanda el pelotón de ejecución creo no bueno lo comanda el otro el sargento que parece un villano de cine mudo esa especie de barbas y el aspecto fiero no yo estoy seguro que si preguntásemos aquí de toda su filmografía cuál es una de las películas favoritas estoy seguro que ésta está entre las diez primeras que el nombre muy inteligente y fue los actores de el hollywood clásico que uno de los que más arriesgó yo creo que junto con robert mitzú los que más arriesgaron a hacer papeles y películas más comprometidas que no se ajustaban a su perfil de sí además un trabajador de héroe porque tiene una filmografía larguísima y luego es para mí que ir a dar las es la energía ya puede ser los bienes en los vikingos ya en toda la cantidad de westerns que hizo en las películas históricas o sea es un tipo que revienta los márgenes de la pantalla verdad tiene una presencia tan potente brutal claro y tanto que es la energía lo repetimos 100 años ahí está claro bueno escenas secuencias antonio pues a mí una escena que me conmueve por lo que tiene de contraste un poco se anticipa al principio en el en el coloquio es la de la del baile de los oficiales de repente se vals plácidamente mientras se está fraguando una gran maldad y una gran vendetta y toda una maniobra que luego nos explica el personaje del generalísimo no de men you que en el fondo es una maniobra mediática o sea para lo porque tiene que lidiar con periodistas con con políticos entonces tiene que moverse algo el frente estaba muy está estabilizado ya había que mover algo aunque fuera sacrificar haciendo una carnicería y sacrificando a cuatro mil hombres ese contraste por eso hablaba de película dialéctica no ese contraste entre el vals de los oficiales y la biblioteca y la biblioteca también es muy simbólica todo ese saber ahí acumulado para que para nada no te ha servido para nada efectivamente y como el fondo sonoro dentro de esta conversación tan tensa y tan violenta dentro de la biblioteca sigue siendo ese vals que se oye de fondo y que de repente adopta otro sentido ya para parece casi una burla esa música y exacto un auténtico baile de máscaras david bueno pues a mí en general siempre me cuesta un poco elegir las escenas en esta película yo creo que es imposible porque son una sucesión de grandísimas escenas con las que no me podría quedar con ninguna bueno yo creo que lo más icónico al final y donde realmente kubrick hizo que todos los directores de cine de la época se quitase en el sombrero fue por supuesto en los través de las tricheras y en y en la propia ese avance cayendo las bombas de los soldados con kirk darlas tocando el simbato un traveling muy muy largo donde realmente sientes lo que debe ser el el caos el horror el la locura de estar ahí desfilando y viendo como todos van cayendo a tu alrededor te vas tropezando con tus propios compañeros muertos salvando las distancias sólo habíamos visto ya en sin novedad en el frente de luis millstone que es maravillosa también esa película está muy bien rodada y que estoy seguro que cubrir la tuvo muy en cuenta a la hora de rodar esto estoy seguro es verdad y que luego a ver esto es una concatenación de talentos no y que luego muchos años más tarde spielberg retomaría en salvar su roda de rayán también con otra escena mítica ya de la historia del cine santiago pues mira yo me quedo con el vals pero no el vals de las señoras sino el vals de los señores del principio cuando aparecen estos dos gerifaltes y la cámara baila con ellos hay un vals ahí es otro vals y queda muy bien porque refleja esta esta hipocresía está de estos altos estamentos o sea de estos altos cargos y ahí ya empieza todo pero sí que es cierto estoy de acuerdo con david en que para mí senderos de gloria es una gran escena o sea es una sucesión de grandes escenas que al final te dan una gran película y la película es un todo yo no podría quedarme con ninguna escena en concreto todo me gusta como curiosidad decir que stanley kubrick no sólo se hizo con las alabanzas de la crítica yo también que se hizo con una mujer con precisamente la alemana que sale cantando al final fue su mujer la mujer ya de cristian 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 artista pintora el vídeo se estaba separando en ese momento de su pareja o algo así no según baxter el pico te va un poco ahí si al final de senderos de gloria ya se divorció y ya arrancó con esta y ya para el resto ya demostró tener una tremenda paciencia bueno nos tenemos que ir ya estaba película se merece dos o tres callejones más y dos callejones y varios callejones a los militares que la vean y a bueno y a ver si despiertan nosotros nos vamos pero no nos vamos a ir a tomar la colina de las hormigas que eso ya hemos visto que es imposible mejor nos quedamos aquí sentadicos y no somos unas cañas esperando al próximo día para ver otra estupenda película hasta entonces la